David Martínez Mastache, secretario general del SOSPEC. La movilización de los trabajadores de las diferentes secciones de Acapulco, ¿cuántas dependencias o áreas administrativas están dejando de funcionar? Pues prácticamente todo el ayuntamiento municipal. Estamos convocando a todas las dependencias del ayuntamiento municipal sobre todo. ¿Por qué? Porque el problema se está concentrando prácticamente en los adeudos que tiene la presidenta municipal con el Instituto de Seguridad Social. Estamos hablando que solamente de ella ya van 80 millones de pesos. Capama, que desafortunadamente ella maneja, que se tiene que atender a parte, pero yo considero que es parte de la administración, ya van más de 53 millones. Y en el BID municipal ya va rebasando los 2 millones. O sea, estamos hablando que hay un adeudo ya desde el ayuntamiento, de la administración de la presidenta municipal de más de 130 millones de pesos. Y que en lo general ya estamos hablando que ya son más de 327 del adeudo de manera institucional. ¿Qué es lo que se va a hacer este día? Hoy estamos pidiendo que nos atienda el sindicato. La gente está demandando, exigiendo a sus deficientes sindicales que haya resultados. Entonces, yo le pedí a la presidenta municipal en días pasados que me atendiera. No hubo respuesta alguna. Creo que no tenía interés de resolver ese asunto. Lo minimizó, yo creo. Pero hoy están en riesgo grandes cosas. Una de ellas es el pago de los aguinaldos de los compañeros jubilados. Otra, de las prestaciones que los trabajadores en activo no tienen. No tienen derecho a préstamos, no tienen derecho al estímulo a la permanencia, no tienen derecho a muchas cosas que el Instituto de Seguridad les puede ofertar. Entonces, yo quiero decirle que en este momento estamos sentidos, estamos dolidos porque la presidenta municipal ha hecho unas declaraciones en contra del sindicato sobre todo el hecho, o en el sentido de decir que si queríamos tomar el ayuntamiento, lo hagamos y que aquí nos podemos quedar a donde ni si queramos. Entonces, yo creo que eso habla de una insensibilidad de un político. Yo creo que hoy lo que la sociedad requiere son políticos que entiendan a su gente. No estamos hablando solamente de los trabajadores, no estamos hablando solamente de un trabajador o de los trabajadores del ayuntamiento. Estamos hablando de ellos y de sus familias, porque de ellos dependen muchas personas. Entonces, creo que fue muy equivocada, muy errónea las declaraciones que ella ha hecho. Nuestro sindicato, como yo se lo manejé desde el principio de su administración, queríamos ser sus aliados, queríamos llegar a acuerdos, pero creo que no se ha entendido o está mal asesorada, porque no hemos encontrado algo en el régimen. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es lo que sigue? Pues mira, yo creo... Hoy toman el ayuntamiento, ¿y qué sigue? Ella manejó que nosotros íbamos a tomar el ayuntamiento, íbamos a tomar la costera, íbamos a tomar la cautela. Nosotros no teníamos pensado eso. Sin embargo, si no nos deja otra alternativa y no nos atiende, vamos a ir a la cautela a bloquear, y si no, vamos a la costera también. Pero sobre todo lo más grave, lo más grave es que si no somos atendidos en estos momentos, en este día, nosotros vamos a radicalizar. Se viene una temporada importante para Acapulco, y yo creo que no nos van a dejar otra alternativa de llegar hasta las últimas consecuencias y bloquear entradas principales del muerto hasta que seamos escuchados. Yo creo que la presidenta municipal tiene el tiempo y la oportunidad de podernos escuchar, de poder sentarse con nosotros y poder llegar a acuerdos importantes. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que participan en este paro? Pues estamos hablando de compañeros de cuatro secciones, que son alrededor de 4.200 trabajadores. Estamos hablando de Capama y algunos secretarios seccionales que se han integrado de otros lugares, como en el caso de Chimpancingo, de San Marcos, y que hay aquí en Acapulco, solamente tenemos 13 secciones, creo que están participando alrededor de 12 secciones. Ella decía que por qué solamente le exigen Acapulco cuando otros ayuntamientos también deben. Los adeuros importantes están principalmente en Acapulco y Capama, que es lo mismo prácticamente Acapulco. Y el otro ayuntamiento que debe es Chimpancico. Yo quiero decirte que esta movilización que estamos haciendo el día de hoy aquí en Acapulco la vamos a hacer el día de mañana en Chimpancico para manifestarnos, para exigirle al presidente Antonio Gaspar, que también cumpla, porque también hay una deuda importante. ¿Hay una toma indefinida de las dependencias del gobierno municipal? No, es una muestra el día de hoy. Nosotros vamos a ir en progreso. Si nosotros no somos escuchados, vamos a ir subiendo radicalización y de tono a las nuevas movilizaciones. ¿Ayer segundo año con el gobernador José tuvo algún compromiso o algo que le diera conocimiento al gobernador de esta movilización? No, de hecho es una movilización propia del sindicato, pero él tiene conocimiento de los adeuros que existen, porque yo quiero decirte que finalmente el gobierno del estado ha sido un único solidario, o nos ha apoyado con más de 1.500 millones, y yo te puedo asegurar que en esta ocasión no va a ser la excepción, a pesar de las condiciones financieras que tiene el sindicato.